¿Qué tal amigos? Soy Daniel de Alitus. En esta ocasión les tengo un interesante video que se titula 26 predicciones de los Simpsons cumplidas. Los invito a ver este video. En el número 26 está, Paul McCartney responde a sus fans después de 50 años. Nota, en Los Simpsons es Ringo, no Paul, pero se acerca bastante. Aunque Ringo Starr tiene una nota parecida, pues el ex baterista de The Beatles busca a los estadounidenses protagonistas de una foto tomada por él en 1964 en Miami, Florida. En su libro, Ringo escribe que es una gran fotografía. Añade además, ellos están viéndonos y yo estoy fotografiándolos. En el número 25 está, Farmville en visio primero a Springfield. Durante la temporada 9, los niños de la ciudad se pelean por jugar y disfrutar de Yardwork, un juego que simulaba cortar hierba y hacer trabajos de jardinería. Nadie imaginaría que años más tarde, Farmville se convertiría en un juego que volvía adictos a chicos y grandes en Facebook. En el número 24 está, Lentes inspirados en ojos de insectos. En un episodio de 1994, se acusa a Homero de un crimen que nunca cometió. Finalizando dicho episodio, uno de los medios locales de noticias pide disculpas por tal acusación e incluye una lista de correcciones de otras noticias equivocadas. En una de ellas se lee, The book on your TV screen can't see into your home. Y sí, hace 20 años ya hablaban de las actuales lentes de cámara inspiradas en los ojos de insectos. En el número 23 está, Las escuchas telefónicas de la NSA. En un episodio de 1997, El misterioso viaje de Homero, aparece una escena donde se va subiendo de el salón a la habitación superior y entre medio se pueden ver cables telefónicos etiquetados con hombres de agencias de espionaje como la NSA, el FBI y la CIA. Parece que se lo olían ya y mucho. En el número 22 está, El Kindle. Hay un momento en que vemos a Lisa y su novio conversando en su habitación, en donde además de libros y algunos otros objetos, vemos en el piso algo de color negro muy similar al Kindle, el lector de libros electrónicos creado por Amazon en 2007. En el número 21 está, Miley Cyrus le copió el Breaking Ball a Homero. Aunque todos se sorprendieron con el polémico video de Breaking Ball, la sensual Miley Cyrus debe confesar que el escándalo generado se lo debe al gordito amarillo. Durante la película de los Simpsons, estrenada en el 2007, Homero se sube a la bola demoledora balanceándose por todas partes. En el número 20 está, Diseño del iPod Classic. El intercomunicador de Flanders en 1996, más tarde se convirtió en lo que hoy es un iPod Classic. En el número 19 está, el autocorrector en el teclado del iPhone. Fue durante un episodio de 1996, llamado Lisa en Yellow, que se generó el primer error del autocorrector. Los expertos de Apple revelaron que It, Oop, Marta, les motivó a perfeccionar las correcciones de texto en los nuevos teléfonos de la marca. En el número 18 está, Traductor de bebés. En un episodio de 1992, donde se puede ver por primera vez al hermano de Homero, el cual acaba arruinándose y vuelve a hacerse rico, que cambia su negocio de coches por un traductor de bebés. Aunque la idea era descabellada, en el año 2009 apareció esta máquina en el mercado, así que finalmente se ha hecho realidad. En el número 17 está, Gira de los Rolling Stones en el 2010. En la habitación se observa un póster con la gira de 2010 de los Rolling Stones, predicción de que los Rolling Stones siguen haciendo giras después de 50 años. En el número 16 está, Los Smartwatches. Pues sí, en 1995, los Simpsons ya hablaron de los Smartwatches, concretamente en el episodio de La boda de Lisa, un capítulo futurista donde el futuro marido de Lisa Simpson usaba un Smartwatch para comunicarse a modo de teléfono móvil de muñeca. Ahora sí, 20 años después, es evidente que hemos conseguido llegar a eso. En el número 15 está, Cámaras GoPro. En un episodio de 1994, un programa de investigación le pide a Homero ponerse un sombrero con una cámara escondida, con el fin de espiar a Apu y su comida estropeada. Ahora, 20 años más tarde, las cámaras GoPro, totalmente manos libres, están a la orden del día. En el número 14 está, Error o manipulación en las votaciones de USA. En 2008, apareció un episodio en el que Homero quería votar por Barack Obama, pero la máquina le cambió la votación y marcó a John McCain. En 2012, esto se volvió realidad y las máquinas dieron un error similar, marcando candidatos equivocados. En el número 13 está, Schwarzenegger quiere ser presidente de Estados Unidos. Para la película de los Simpson, se mostraba a Arnold Schwarzenegger como presidente de Estados Unidos. Hace algún tiempo, anunció sus intenciones serias de postularse para esta candidatura. En el número 12 está, Videojuegos controlados con el movimiento. El mundo sería un lugar muy distinto sin dispositivos como Nintendo Wii o Kinect para entretenernos. Así lo pensaron los Simpson cuando pusieron a Bart jugando en el bar de Moe, a una especie de pole y dardos virtuales con lentes especiales en los ojos. ¿Qué tal? En el número 11 está, El ataque del tigre. Roy de Siegfried y Roy es atacado por un tigre en 1993 en un episodio donde aparecen sus personajes parodia. Justo 10 años después, esto ocurrió en la vida real. En el número 10 está, El espionaje masivo de la NSA. Han corrido ríos de tinta electrónica sobre el gran espionaje mundial de la NSA. Pero parece ser que los Simpsons ya se olían algo, pues en la película de los Simpsons del 2007, Lisa advierte a su familia durante su huida de Springfield de la posibilidad de estar siendo espiados por la NSA, mientras Marge intenta tranquilizarla diciéndole que esto no sucede, aunque realmente la NSA sí les esté escuchando e intentará arrestarles. En el número 9 está, La película ¿Qué pasó ayer? fue inspirada en Homero y Flanders. Una de las coincidencias más increíbles de la serie animada sucede en la décima temporada en el capítulo titulado Viva Ned Flanders de 1999. Es impresionante cómo la historia es idéntica a la película Hangover. Van a Las Vegas, los drogan, amanecen sin recordar nada, conocen a una prostituta, Homero se caza, se roba al tigre de un boxeador y aparece Mike Tyson. Ahora está claro que inspiró a los escritores para hacer la película de ¿Qué pasó ayer? En el número 8 está, La impresión en 3D. En otro episodio futurista de los Simpsons de 2005, Marge les hace una inocente foto con una Polaroid a Bart y Lisa antes de su baile de fin de curso. Dicha foto luego crece y se transforma en una tarta comestible en 3D. Como ya saben, las impresoras 3D y sus productos alimentarios cada vez están más disponibles en los últimos años. En el número 7 está, Lesión de Neymar. Una vez más, la serie animada sorprendió con sus predicciones del futuro hechas realidad casi de forma literal. En esta ocasión, y tan solo con unos días de anticipación, los creadores del programa predijeron la lesión del futbolista brasileño Neymar, así como uno de los encuentros de semifinales en la Copa Mundial Brasil 2014. En el número 6 están, Las videollamadas. En el mismo episodio de la boda de Lisa comentado anteriormente, aparte de los smartwatch, también aparece Lisa hablando con Marge por videollamada. En 1995 eso no existía, pero hoy en día es tan común como viajar en coche. En el número 5 está, Google controlando el mundo. No es ninguna novedad que cada vez más Google está extendiendo sus tentáculos tecnológicos a casi todos los factores de nuestra vida, y casi casi todos los de nuestra relación con internet. Y esto ya lo notaron los Simpson, pues en otro episodio futurista llamado Vacaciones del futuro pasado, Lisa admite que aunque Google ha esclavizado a la mitad del mundo, sigue siendo un buscador brutal, y sin poder negar que no iba muy equivocada. En el número 4 está, Ébola en Springfield. En un episodio de 1997, Marge le sugiere al atormentado Bart leer un libro llamado George el Curioso y el Virus del Ébola. Para la época en que se realizó la caricatura, aún no se conocía mucho sobre la epidemia que hoy genera el caos en todo el mundo. En el número 3 está, la goleada de Alemania a Brasil. La semifinal de Brasil contra Alemania fue anunciada en el capítulo No tienes que vivir como un árbitro, aunque en esa ocasión era una final. Los productores de la serie predijeron incluso un segundo maracanazo y así fue, el partido quedó 7 a 1. En el número 2 está, la caída de las Torres Gemelas. Durante el episodio titulado La ciudad de Nueva York contra Homero, emitido el 21 de septiembre de 1997, se hace referencia a la caída de las Torres Gemelas, esto sin saber que cuatro años después se convertiría en una horrible realidad. Además, en el episodio Monoriel de Springfield, se puede ver unos segundos un cuadro en el que aparecían las torres en llamas y un avión sobrevolando el lugar. Y en el número 1 está, los Simpson predicen que Trump será presidente de Estados Unidos. El episodio en cuestión es Lisa Simpson, presidenta de Estados Unidos, donde tiene que salvar al país de la administración Trump. El comentario en el segmento animado es fugaz, pero hoy en día adquiere mucha más relevancia que cuando el episodio Bar to the Future, temporada 11, se transmitió por primera vez en el año 2000. Lisa se queja de los problemas financieros que dejó la administración anterior, la de Donald Trump. En ese breve diálogo se encuentra la única referencia que uno podría considerar una predicción de los resultados finales de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que el magnate estadounidense busca participar. Y esto fue todo en el Top Paranormal, no nos queda más que esperar para ver si la última predicción de los Simpsons se vuelve realidad. Gracias por ver este video, si te gustó no olvides regalarme pulgar arriba, suscríbete para que sigamos en contacto. Recuerda que, soy Daniel de Alitus, hasta pronto. Gracias por ver este video.